El cirujano aseguró que lo intentó todo para salvar a la princesa Diana, para que su corazón volviera a latir, sin embargo, esa noche la vida de Diana se apagaría para siempre. Vamos a ver el recuento de los difíciles momentos que vivió. El 31 de agosto de 1997, en la emergencia del hospital Pitié-Salpetrier de Francia, al doctor Montsef Daman le cambió la vida. Él estaba de guardia y contó que debido a la inusual actividad que había en el hospital, se dio cuenta de que estaba ocurriendo algo trascendental y comenta, para cualquier médico, cualquier cirujano es muy importante enfrentarse a una mujer tan joven que se encuentra en este estado, pero por supuesto, aún más si se trata de una princesa. El cirujano aseguró que las radiografías de Diana delataron la hemorragia interna que estaba sufriendo. El cirujano aseguró que la princesa sufrió dos ataques al corazón esa noche, uno en la ambulancia mientras era trasladada y el otro frente a él. Según narra, su corazón no podía funcionar correctamente porque le faltaba sangre. Se le hicieron transfusiones y se determinó que sufría un desgarre a la membrana que protege el corazón y la herida más grave, un desgarre en la vena pulmonar que hace contacto con el corazón. Probaron descargas eléctricas, masaje cardíaco, se le administró adrenalina, pero no pudieron hacer que su corazón volviera a latir. En el accidente, además de la princesa, moriría su novio Dodi Alfayed y su chofer Henry Paul. Sorpresivamente, el guardaespaldas Trevor Reese Jones sobrevivió, pero quedaría con terribles heridas y recuerdo limitado de lo que pasó inmediatamente antes y después del accidente. Sobre la muerte de la princesa, existen varias teorías conspirativas. Según el cirujano, una de las razones por las que decidió hablar casi 24 años después con la prensa fue para desmentir una que afirmaba que los médicos formaban parte de un complot para asesinar a la princesa y aseguró que esa muerte los afectó mucho. De hecho, se abrió la operación Paget de investigación policial que duró varios años, motivada por la familia de Dodi Alfayed que habló de un posible asesinato exponiendo una nota de la propia Lady Di. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil. Fallo en los frenos y grave lesión en la cabeza para dejarle despejado el camino para casarse con Tiggy. Camila no es más que un señuelo, escribió Diana. El texto iba dirigido a su mayordomo en el palacio de Kensington, Paul Burrell, quien la mantuvo en secreto, pero después de ocho años, cuando salió a la luz, hizo que la policía pusiera su atención en Carlos. Y el 6 de diciembre de 2005, Lord Stevens, exdirector de Scotland Yard, se reunió con él. Según reveló el Daily Mail, la entrevista se llevó a cabo en medio de total secretismo. El príncipe Carlos fue consultado y no fue considerado sospechoso, sino testigo directo de la vida de Diana. Lord Stevens comentó que le preguntó por qué cree que la princesa escribió esa nota, a lo que el príncipe Carlos respondió no saber nada sobre ella hasta que fue publicada por los medios. La investigación no encontró ninguna otra evidencia que respalde el escenario sugerido en la nota de Diana. En abril de 2008, una investigación emitió un veredicto de homicidio ilegal debido a la conducción negligente de vehículos. La muerte de la princesa conmovió a todo el mundo, pues Diana se había ganado el cariño de las personas por su admirable carisma. Y su funeral fue uno de los eventos que más conmovió al planeta. Y bueno, Diana estaría cumpliendo 60 años el primero de julio. Muchas gracias, Nicole.